Ah, está aquí. Justo un poquillo más para el lado. Vale, no sé que estáis robando, pero... Oh, tengo boomerangs. Tengo boomerangs. No, 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 no. Dios, qué cheto. Pero no vuelven de verdad los gastos. Si los gastos no me sirve de nada. Ah, el hotel es morto. Batman de la nueva era. Mejor que no me toquen. Momento, momento. La metalladora Batman. Vale. Escopeta Batman. Muérete, que flopucha es la escopeta de los cojones. Ya está. A mí me han dado Ufi. Ya no quedan ventanas por las que salten los esbirros. Tenemos que entrar a la fábrica. Vale. Bienvenidos a la fosa de la muerte. Madre mía. Esto es como un capítulo malo de Batman de los viejos. Del cocodrilo de la jungla Beefman. A por él, chicos. Bueno, pew. 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 Va, tengo que recargar la unidad de envío de secuaces. Está vacía. Esto es más aburrido que planchar, bufón. Baja de ahí. Tiene un patín. No vale. No, Beefman. Tú eres una placa. No tiene sentido. Vale. Ahora ya me han atado de alguna forma extraña. Esta era la buena. Álzate y brilla, Beefman. Te presento al Vinepid 2600. Por fin morirás. Esos son los cocodrilos del juego ese que decía. Había un juego viejuno. Muy viejuno. Que salían los cocodrilos esos. Tenías que saltar por una cuerda. Te has equivocado de tipo. Conozco a un Beefman cuando veo uno. Pero lo pondré de pitafio en tu tumba. Perdona que te haya tirado. Pero es que casualmente tengo que irme. Por todos los tanques. Una terrible trampa mortal para el jugador. ¿Será este el fin? Si no hago nada, sí. Pero me hace en sintonía la misma Beefora en el mismo Beef Canal. Sabía que tener el puesto de Beef Spray repelente de Beef Cayman es en mi bolsa canguro. Oh mira. Un gran botón rojo. Que extraño que no lo haya visto antes. Quizá me sirva para liberarme de la trampa mortal. Con un Petri presiono el botón. Vale. Persona parodia te digo. A la serie antigua de Batman que era muy vieja. Alimenta los jugadores con secuaces. Esto está sacando... Vale. Ahí. Eso no se mueve. Si consigo enviar suficientes a servirnos a los cocodrilos, se saciarán, vamos, y no me comerán, pero... Esto los saca afuera. ¿Cómo puedo? No se mueve. No lo entiendo. Tengo que pegarles para... Mandarlos a cocodrilos o algo. Porque... El generador de secuaces ese no se mueve. Imagino que deberían... Pulsa. Pulsa. Con control... Ah, agarrarlos. Puede ser, vale. Esto... Estoy ya más cerca, me parece, del... Oh, creo que ya ni siquiera lo estoy pulsando. Creo que he fracasado. No. Vale. Eso es. Vale. Eso es lo que tenía que hacer. Tenía que agarrarlos. No, pensaba que tenía que pegarles una hostia y del impacto se iban a... Me han comió. Me ha puesto poder negativo antes. Espero que no... Espero que sí. Sí, sigo apareciendo como más o menos mal. Vale. No sabe que tenía que agarrarlos. Venga. El interruptor activo de la unidad de secuaces. Eso no lo habían dicho antes. Ah, no. Sí se lo había dicho antes. Vamos. Vamos. ¿Cuántos tendrán que comenzar? Ah, tiene una barra. Tiene un medidor. Ese no lo he pillado. Este sí. Joder. Vamos. 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 Vamos para arriba. Vale. Hop. Supongo que tres o cuatro más. Si los consigo coger, sea suficiente. Si los consigo coger, como iba diciendo... Me estoy frenando. Vamos. No he esperado una referencia a Batman de los... De los ochenta o de los setenta. Incluso creo que era. No sé, era viejísimo eso. Bien, bien. Parece que el cocodrilo está en suficiente apetito como para morder y liberarme. No hay sopa de cocodrilo para ti. ¿Has conseguido que corte la cuerda? Este traje es más problemas de lo que vale. Si quieres jugar al superhéroe puedo tomar otro traje del Biff Hall. De la Biff Cueva, vamos a llamarlo. Debajo de la mansión Biff. Eh, jugador, tengo un trabajo para ti. Dirígete al Death Trap Factory. Acabo de intentar matarte, pero bueno. Ah, ya estoy ahí. Me pregunto si tiene algo que ver con lo que hizo mi alter ego. Asombrado del Biffón. Podemos ponernos ahora. Querido jugador, me quedé sin secuencia y necesito recoger un cargamento nuevo. El problema es... Este puñetero tráfico otra vez. Toma esta dinamite y vuela, Carlos, antes de que mi cargamento llegue. Tu amigo inventor, Jester. Sí, ha hecho muchísimo por nosotros. Muchísimo, muchísimo. A ver. El micrófono hoy me odia. Cada vez se va más y más lejos. Ahí está. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Adiós. Aquí. Así es que esto está... La habitación esta debe estar en cuesta o algo, porque el micrófono se mueve solo. Vamos a ver. ¿Te va a estar aquí de cico? No. Ya sé que no, pero... Inténtalo. A ver. Vale, vale. Lo tenemos, lo tenemos. Hola. Soy un creador de tra... ¿Qué está pasando hoy? A ver. Un momento. Por favor. Dejarme un momento. Vamos a arreglarlo bien. No sé si es que he cambiado la jirafa y entonces no está bien ajustado. Ahora parece que sí. No, no lo está. Vamos a ver. Date quieta. Quieta. Quieta, bicha. Quieta. Así. Así. Muy bien. No está bien nada. Vamos a ver. Oh, Dios. Ya está. Vale. Ah, soy creador de trabajo. Soy un creador de trabajo. Explota vehículos. No veo por qué no. Tú, por ejemplo, tienes la culpa. Uh. ¿Por qué siempre los policías? ¿Puedo explotar vehículos desde el coche? No. No puedo. Pero puedo dar la alarma. Esta calle parece suficientemente principal. Y tengo tiempo y no me había dado cuenta. Tú. Tardan bastante en explotar. Una vez que exploten y se vayan parando... A malditos coches. Esa moto. Que bien esquivan. ¿Cuántos tendré que explotar? Eso no ha sido. Uh. Me han dejado hecho polvo. Necesito crear un atasco. Si hago así, bastará. Ah. No. Basta porque explotan los coches y me revientan a mí. Parece que hay efecto... Efecto de... De explosiones. Efecto de que las explosiones se extienden. Uh. Tengo un coche aquí gratis. No voy a decir que no. No había visto esos barrigles explosivos. ¿Ves? Ahora ya sé que existen. Eh. Lo intentamos otra vez. ¿Os parece? Vale. Este sitio parece tan bueno como cualquier otro. Y ese coche puede explotar. Y ese coche puede explotar. Y todo. A ver. Necesito... Creo que he despejado la calle. No. Ese coche no explota. Madre mía. Puto camión de basura. Está bien reforzado. Oh. Explota vehículos pero no me dice... Ah. Carros. 5 de 15. Bien. Pero algunos, los más grandes, no explotan simplemente. ¿Ves? Mira. Le ha dado lo mismo. Que explotes ya. El autobús que no explotó jamás. Un momento. Un momento. Soy más rápido. Ah. No me atropelles. No me atropelles. No seas mala persona. Ah. Ya está. Era una cuestión de honor. Me voy a morir. Bueno. Ah. Venga. Ya no habéis explotado ninguno, ¿no? Ahora. Ahora es cuando... ¿Por qué no explotas? Dios. Puta policía. A ver. Seguidme si tenéis huevos. Tienen huevos. Y yo lo que no tengo es vida. Me han morido otra vez. Los corre. Salta. A ver. Me faltan dos. Que le den... Huyamos. Huyamos de la poli. Creo un atasco y tiro unas cuantas dinamitas. Y fin. Oh Dios. Qué mierda de atasco voy a crear. El policía había creado atasco por mí. Pero no he podido saltar. Vale. Sí he muerto. Un último intento. Voy a darme una calle más principal. O si hay un atasco aquí ya. Ah, Dios. Fuera del coche. Siempre me quito un montón de vida. Demasiad. A ver. Tú para. Y el resto de coches detrás... Está bien. Bueno. Uno. Vale. Tú no explotas. ¿Por qué no explotas? Los coches grandes cuesta más explotarlos. Oh, mierda. Me pregunto si habrá misiones de ambulancia. Es la primera que veo. Que yo me haya dado cuenta. Vamos. Un momento. Cuanto más tiempo presione la X, más lejos lanzaré la dinamita. Ese consejo no lo había visto antes. Y es útil para no lanzármelo en la boca. Perdón. Ah, y puedo fijar. Uh, mierda. A ver. Me van a volver a matar. Y no quiero. Que ahora sí que sé cómo se tira bien esto. No, no, no. Policía. Está loco. A ver, que ya se ha explotado en coche al lado y se ha dado lo mismo. Madre mía, vivo al límite. Ahora eso es a los policías. Que molestan. Me falta uno, me falta uno. No vale. Muérete. Está hecho. Ese atropello no ha contado. Gracias, jugador. Después te haré algo de dinero por tus problemas. Sí, muchos problemas he tenido. Tú, tu pelo no es natural. Así que me llevo tu coche por ello. Confiscado. Por la mafia de la moda. Vámonos de aquí. No quiero volver a saber nada de la dinamita. Ah, oh dios. Me he perdido. A ver. No sé qué misión toca hacer ahora. Creo que... ¿A dónde estoy yendo? No estoy yendo donde Doc, ¿o sí? Sí estoy yendo donde Doc. Vale. Me importa un poco que... A ver, Doc. Hay una redada en tu casa. Creo que nos vamos. He encontrado un lugar donde hay un kit de limpieza de cartuchos. Oh, eso es bueno. Los kits de limpieza de cartuchos. Eso ya no se encuentra. Pero solo les queda uno. Madre mía. Va a tener que llegar inmediatamente. Vale. Eso está hecho. Correr como un loco no veo por qué no. Este coche no es tan bueno como el que tenía antes, pero tendrá que valer. Me gusta más mi coche clásico. Vale. No, en realidad no hay límite de tiempo. No parece que haya límite de tiempo. O sea que imagino... Voy a anticiparme los acontecimientos. Llegaré a la tienda de venta y justo lo han vendido. Y tengo que matar a quien lo haya comprado o algo así. Eso es que siempre hay alguna misión de ese estilo en estos juegos. Siempre. Tienes que ir rápido a esto. Vaya, te lo han quitado justo delante de tus narices. Vas a tener que matarlo porque no va a haber otra forma de solucionarlo. No, hablar no vale. Solo vale matar. Anda. Destructoid. Fábrica de robots. Jonathan Holmes a tu servicio. Bienvenido a Mr. Destructoid Robot Factory. Este creo que Destructoid es una compañía de verdad. No recuerdo exactamente muy bien qué hacían, pero ese debe ser alguien de verdad. Puede ayudarte. Aún tienes el kit de limpieza de cartuchos. Ah, sí, está ahí fuera. Vamos a por él. No me lo puedo creer. ¿De verdad? Aquí tiene... ¿Así de fácil? Gracias, amigo. El manual dice que... Si no te hice el kit de limpieza oficial, pierdo la garantía. Oh, no. Es el de Lorian, pero volador. Y me lo va a robar. Era otra cosa que podía pasar. Oh, no. Es el Dr. Bonbunnik. No sé por qué hace el efecto de viajear en el tiempo cuando aparece. A tu robot es mío para infestar el mundo de robots malvados y reprogramar los parafines malvados. Vale. Eh, tú. Pero la caja de Jamel Cactucho. Oh, no. Pierna de Mr.... Oh, no. Esto es un... Esto es... No tengo vida. Ah, no. Dinamita. Esto va a ser en plan Zelda, me parece. Mazmorras del Zelda. Las puertas totalmente lo parecen. ¿Por qué estoy utilizando la dinamita? ¿Alguien me lo recuerda? ¿Pueden usar la buena y fiable pistola? Son robots de Destructoid que tienen un logotipo que es el robot ese. Oh, vida. Gracias, vida. Ah, más enemigos. Esto va a ser una mazmorra del Zelda, como si lo viera. Del Zelda clásico. Una llave, sin duda debo recogerla. Vale. Estamos en Sony Zelda. Ah, no. ¿Por qué me...? De... No. Descartar lo que he dicho. Eso parece un edificio genérico. Eso... Despera todos los pisos y busca el kit de limpieza. Vale. No he esperado este giro de... Ah, no. Son pisos genéricos. Casi prefería una mazmorra del Zelda antigua. Oh, tengo una ventaja de esta. De matar a la gente. Casi prefería una mazmorra del Zelda. Esto va a ser mucho más genérico. Con salas solamente cuadradas. El diseño parecía. O sea, sala rectangular y... Arriba y abajo... Y a los lados puertas. Pero no son puertas. Son ascensores. Bastante más genérico y peor. No sé por qué ido al segundo... Otra llave. ¿Para qué me sirven las llaves? Porque siempre me abren la derecha. ¿Puedo abrir algo con las llaves? No. ¿De qué me sirve todo esto entonces? Voy a ir a todos los pisos. Pero bueno. Esto va a ser un poco más genérico de lo que me esperaba. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí hay mucha gente. Otra llave. Vale. Probablemente... Ya verás, si hubiera subido... Tenía que haber subido al piso quinto. Que va a ser donde está la chicha. Pero... Aquí no sale nadie. Ah, mira. Ahora está saliendo. Pero probablemente existe todas las llaves. Así que voy a ir... Voy a seguir yendo por orden. Uh, escopeta. Vale. Qué malotes. Venga. Último piso. Sigue sin haber nada distinto. ¿Para qué necesito las llaves siquiera? Que me lo expliquen. Que me lo expliquen. Y la salud. Mierda. Perdida para siempre. Bueno, por ahora más o menos los puedo esquivar bastante bien. La salud, la salud, la salud. Vale. Jefe, jefe, jefe. Ah, no. Un tío con lanzamisiles. Básicamente es un jefe. Quieto, quieto, loco. Vale. Llave. Oh, para abajo. Qué giro del guión. He salido por... Ahora voy a pisotear la ciudad como si fuera una estatua de la libertad. No sé si es referencia a la segunda película de los cazafantasmas o que se le va la pinza, simplemente. Creo que le estoy tocando donde no le tengo que tocar. Ahí estoy. ¿Dónde está mi caja? Doctor Budgea. Es Doctor Budnik. Retrocede o sentirás mi ira. Ah, no. Esto... Uh, tengo lanzamisiles. Ah, tengo que saltar. Tengo que saltar cuando... ¿Cuándo tengo que saltar? Eh, ¿Hola? Se puede saltar cuando vaya a salir el pisotón, pero claro, no... No tengo forma de predecirlo, no que yo sepa. Vale, levanta la mano el Doctor. No... Tarda muchísimo.